Muy buenos días, mis pequeños. Bienvenidos a nuestras clases virtuales del día martes 18 de agosto. El día de hoy vamos a iniciar con el área de comunicación. Recuerden, chicos, que deben prestar atención al video. Nuestro tema del día de hoy es uso de la G y J. Iniciamos con el uso de la G. Vamos a trabajar cuatro reglas. La primera regla, se escribe con G las palabras que terminan en GER y en GIR. Entonces, chicos, las palabras que terminan en GER y en GIR, ¿con qué se escribe? Con G. Por ejemplo, tenemos aquí elegir, proteger, coger y dirigir. Por ejemplo, aquí tenemos al niño que está haciendo coger. También tenemos al policía que está dirigir. Entonces, chicos, cuando termina una palabra con G y GIR, se escribe con G. Segunda regla, se escribe con G las palabras que terminan en GENTE, GENCIA, GÉSIMO, GÍA y GÍO. Todas las palabras que terminan en GENCIA, GÉSIMO, GÍA y GÍO se escriben con G. Por ejemplo, tenemos URGENTE, EMERGENCIA, DIGÉSIMO, BIOLOGÍA y PLAGIO. Entre otras palabras, colegio, trigésimo, cuadrigésimo, agencia. Entonces, chicos, todas las palabras que terminan en GENTE, en GENCIA, en GÉSIMO, en GÍA y en GÍO se escriben con G. Tercera regla, se escriben con G las palabras que inician, ojo, que inician quiere decir que empiezan en GEO, GES y GEN. Chicos, las palabras que inician con GEO, con GES y con GEN, ¿con qué se escriben? Correcto, se escriben con G. Por ejemplo, tenemos GEOGRAFÍA, GESIONAR, GESTACIÓN, GESTO, GENIO y GENTILICIO. Todas estas palabras, como ustedes pueden observar, por ejemplo, aquí empieza con GEO, GES, GES, GES y GEN y GEN. Todas estas palabras que inician con GEO, GES y GEN se escriben con GEO. GEOGRAFÍA, GES, 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 GES. GES, 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 GES y GES. Uso de la J, GES. Primera regla, se escriben con J las palabras que empiezan con EGE. Chicos, todas las palabras que empiezan con EGE se escriben con J. Por ejemplo, EJEMPLO, EJECUCIÓN, EJÉRCITO y EJECUTIVO. Tenemos la imagen de EJÉRCITO y de EJECUTIVO. Entonces, chicos, todas las palabras que inician con EGE, ¿con qué se escribe? Con J. Segunda regla, se escriben con J las palabras que terminan en AG y GERÍA. Por ejemplo, tenemos VIAJE, termina en AG. JORAJE también termina en AG. BRUJERÍA, CERRAJERÍA. Todas esas palabras, chicos, se escriben con J. Entonces, chicos, todas las palabras que terminan en AG y GERÍA se escriben con J. Tercera regla, se escriben con J las palabras que terminan en GERÍA y GERÍA. Muy bien, chicos, ¿cuándo yo escribo con J? Cuando las palabras terminan en GERÍA y GERÍA. Por ejemplo, CAJERÍA, GRANJERO, MENSAJERO y PASAJERÍA. CUARTA REGLA, se escribe con J las palabras que tienen el sonido fuerte en la JA, en la JO y en la JU. Por ejemplo, jabón, jarra, joyas, joven, juguete y jugo. Practiquemos. Escribe cada palabra junto a su definición. Tenemos tres palabras o cuatro palabras. Homenaje, mensaje, equipaje y garaje. Conjunto de cosas que se llevan en los viajes. ¿Cómo se llama, chicos? Correcto, equipaje. Lugar para guardar los coches. Correcto, garaje. Acto que se celebra en honor a alguien. Correcto, homenaje. Noticia o información que se transmite. Muy bien, mensaje. Completa las palabras con G o con J. Primera palabra, chicos. Gelatina. ¿Con qué se escribe? Correcto, con G. Genial, chicos. Muy bien, con G. Brujería. Recuerden que termina en jería. ¿Con qué se escribía? Correcto, con J. Se terminaba en jer y en jírticos. Muy bien, con G. Recoger. Engía, lejía. Majestad, correcto, con J. Muy bien, chicos. Estamos llegando a su hojita de tarea. Ahora hazlo tú. Primero, pregunta. Colorear a respuestas correctas. Vanessa come geranio, gelatina, gelatina. ¿Cuál de ellas tú tienes que colorear? En la siguiente, palabra que está correctamente escrita. Gemelo, gira, jefe. ¿Cuál es la palabra que está correctamente escrita? Tienes que colorear. En la segunda pregunta vas a completar con G y con J. Recuerda, con las reglas que hemos trabajado. Por ejemplo, colegio. Que terminaba en G, ¿con qué se escribía? Muy bien, con G. Proteger. Termina en jer y en jir. ¿Con qué se escribe? Correcto, con J. Y en la tercera, vas a subrayar en cada grupo la palabra que está escrita correctamente. Por ejemplo, ganancia, janancia o guanancia. Correcto. La palabra correcta es ganancia. Entonces, subrayas con una regla. En cada grupo, la palabra que está escrita correctamente. Muy bien, chicos. Muchas gracias por su atención. Que tengan un hermoso día.